Las políticas sociales nos preocupan y mucho, así piensa Carmen Bayoz, portavoz del PP, que ha criticado la gestión que está llevando a cabo el Gobierno con las pensiones, ya que afirma que son los recortes más importantes de la historia de la democracia. Estamos hartos desde el Ayuntamiento de Albacete, desde la región y desde el Congreso y el Senado de España. El Partido Popular estamos haciendo mociones para que no se lleve a cabo esta tremenda barbaridad que es la congelación de las pensiones. Las personas más desfavorecidas, las personas que peor le están pasando. Para la Senadora Popular en Ciudad Real, aplicar política social significa más libertad e independencia, pero para el PSOE algo totalmente distinto. Es una manera de controlar a la sociedad, es una manera de seguir siendo dependientes y haciendo dependientes de las administraciones públicas a aquellos que tienen menos oportunidades, a aquellos que por desgracia lo tienen más difícil. Los populares acusan a Barrera de que el plan de empleo que ha propuesto con una inyección de ingresos de más de 130 millones de euros son palabras que se las lleva el viento. Es evidente que el pacto por Castilla-La Mancha, que lo firmó en agosto del 2009, supuestamente iba a invertir 2.000 millones de euros, supuestamente iba a crear 90.000 puestos de trabajo y lo que creó ha sido más paro, 33.670 personas más en el paro en nuestra región desde que Barrera firmó el pacto por Castilla-La Mancha. Es evidente que han criticado bastante las políticas sociales actuales, pero tampoco han dado soluciones. Y que eso supone, no que los pensionistas sigan cobrando lo mismo.